Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada. Calle 66 con 59 del centro de la ciudad se registra este hecho de tránsito. Los involucrados vemos esta combi de transporte público que resulta con algunos pasajeros con golpes luego de que se impacta contra otro vehículo. Este camión de una empresa comercial que terminan ambos en esta situación. Luego de que, de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado, ambos conductores alegan haber tenido semáforo en verde. Sin embargo, pues bueno, ya será la autoridad quien determine esta situación. Y en el lugar se encuentran los policías de la corporación municipal quienes están tomando conocimiento de este suceso. El que ocurre aquí en la calle 59 con 66. Ahí vemos a los uniformados trabajando quienes han llegado hasta este sitio. Es importante señalar que esta calle, la 59, está cerrada al tránsito vehicular para que se puedan realizar las labores correspondientes por parte de las autoridades. Y también ya se está a la espera de que arriben hasta este sitio las aseguradoras. Poco a poco se va abriendo el paso a los vehículos. Sin embargo, pues se mantiene todavía prácticamente cerrada la calle 59. Al interior de esta combi, pues paramédicos de la policía municipal se encuentran valorando a los pasajeros que, como ya les comentábamos, algunos sufrieron golpes, principalmente los que se encontraban del lado izquierdo, el cual pues resulta colisionado. Ambos conductores, tanto el chofer de esta combi como el conductor de la otra camioneta, ya se encuentran realizando las llamadas correspondientes a las aseguradoras para que éstas arriben hasta el lugar. Repetimos, calle 59 con 66 se registra este hecho de tránsito. Los involucrados está combi de transporte público contra un camión de una empresa comercial. Todo ocurre aquí en el centro de Mérida, pues por ello ya se encuentran también los oficiales, como ya les mencionábamos, realizando las labores correspondientes para hacer más fluido el tránsito vehicular en la zona. Como se puede observar, esta es una calle traficada y pues debido a esto ya se empiezan ahora sí que a hacer largas filas de vehículos, pero por ello ya los agentes de la policía municipal están laborando en este lugar. No hay lesionados de gravedad, únicamente los pasajeros de la combi resultaron con algunos golpes, los cuales ya están siendo atendidos y valorados por el cuerpo de paramédicos de la policía municipal de Mérida para descartar cualquier afectación mayor a los mismos, principalmente los que recibieron el golpe del lado izquierdo de la misma combi. Repetimos, calle 59 con 66 del centro de Mérida. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Gretel Mac. No se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota del siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. ¡Suscríbete al canal!